No mi amor, déjame ir ¿Por qué? No sé por qué No, ese no tiene cable Estaba mirándole a la internet No Juliana, me vas a quebrar el micrófono No No Por mí no hay problema Por mí no hay problema Porque ustedes saben que a mí me gusta comer Y tengo las pruebas Tengo las pruebas de que a mí me gusta comer ¿Por qué? Al rato que no me pidan pruebas Porque la neta se las voy a enseñar Vean, aquí está una Inoki Aquí está otra ¿Cómo se llama? Inoki mushrooms Así se ven Inoki mushrooms Esos son Entonces, ¿estos dónde los vendrán? Ah, mira, los venden aquí Les voy a enseñar, mira Para qué rico se mira Ni mientes Con maruchan Con unos noodles Mira Pero es que no se lo está comiendo con maruchan Se lo está comiendo Solo Pero mira Pero por qué tienen que hacer tanto ruido Feo Comen Disculpenme, disculpen No les quiero decir No digas eso No No, las personas no Es el Cómo comen ¿Por qué tienen que hacer tanto pinche ruido? Porque eso Por eso está divertido Por eso me lo quiero comer ¿Qué quieres probar? Seaweed Seaweed ¿Quieres probar eso? Sí Ok, lo vamos a probar Ustedes van Ya bueno Vamos a probar esas comidas Ustedes ya vieron que Está interesada En ese tipo de comida Cuando no puedo dormir Pero no creo que tú puedas comer eso ¿Por qué? Porque está bien coche Está bien ¿Cómo sabes? Si lo has probado Esta Esta muchacha Sí lo he probado Ay no Cuando no puedo dormir La veo Y come mucho Mira No me gustan las caras que hace Pero me gusta la comida que come Mira Qué feo Qué feo comen ellos La verdad Qué feo Qué feo Mira Qué rico Ya le puedes cambiar Ya me enfadé de verlo Waxho El caso que me hace Ya le puedes cambiar Ay no Es porque quiero ver Todo el video O sea Tan tranquilizante Está escuchar a alguien comer Sí La verdad que sí Se me antoja la comida Y luego Me duermo Soñando de esa comida Te voy a ser sincero Yo no creo que a ti Te vaya a gustar Ese tipo de comida ¿Pero por qué? ¿Cómo sabes tú? Porque ese tipo de comida Tiene unos sabores muy fuertes Muy fuertes Si no saben a nada ¿Has probado? Te estoy diciendo que sí Pa No los has probado Con las Esa salsa que tiene ella No No los probaste Güey ¿Ven? ¿Es ese tipo? Sí Ay Me acordé ¿Viste? Por Ayer estuve O sea ¿Cómo les puedo decir? Ayer estuve Diciéndole el día ¿No? No Ayer no era No se sabe No se sabe Mi número de teléfono Fui a Vons ¿Verdad? A comprar un cupcake Por si me tojo Soñé de un cupcake Anyways La muchacha me preguntó ¿Tienes el número Para tener un discount? Y le dije No gracias Y dijo Are you sure? ¿No tienes el número De tu mamá De tu papá? Y dije No gracias Y dijo Are you sure mija? Nadie De tu hermana Nadie Y le dije No Pero no quería ponerlo Porque no se sabía ninguno No sabía Y no iba a perder mi tiempo Buscando No ¿Para qué? Si yo me estaba hablando Cuando salí de la tienda Exacto Exactamente Pero no lo puedo creer Que no te sepas El número de teléfono Y luego en el carro Ese número de teléfono Que yo tengo Lo he tenido por años O sea que muchos De tus amigos En la escuela Miran los videos No No saben ¿No saben? No O sea Tus amigas No saben Que nosotros salimos En Facebook En YouTube Nomás una Nomás dos Tres Si saben dos Tres Saben siete Ocho No Nomás dos Mis amigas Cuando estábamos en básquetbol Le dije Mira es mi mamá Con mi hermana Y dijo Tu mamá está bien She's so fine And I was like Oh A ti también te dijeron Y dijo sí Y dijo Está bien guapo tu papá ¿Qué piensas de eso? Pues yo no pienso ¿Qué te dicen un DILF? ¿Qué piensas? ¿Un qué? Un DILF Un DILF Es la primera Es la primera vez Que escucho ese ¿No sabes eso? No Es un DILF DILF milf Un DILF ¿Un DILF ¿Qué piensas de eso? Sí No Yo no sabía No sabía eso No sabía lo que 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 eso Es como algo como un DILF Pero para padres Es la Juliana La Juliana quiere entrar De la puerta ¡Ey! ¡Muchiné! Tres, dos, uno Y... Está histérica Sí, ya sé Ven amor y saluda aquí un poquito Está histérica porque quiere ¿Por qué le cerraron su cuarto? Oh Saluda aquí, mira Pero tienes que hablar aquí en el micrófono Porque si no, no te van a escuchar No se escucha ¿Qué quieres que diga? Saluda nomás Aló Aló ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se oye bien? Sí No, a eso quería entrar Quería entrar Al baño Le voy a abrir Sí Sí, ahorita van a ver ahí todo La colección de ropa que tengo O sea ¿Colección? Sí, una colección de Armani ¿Cómo se llama la Armani esa? ¿Qué? Gucci Gucci Una colección de Gucci Louis Louis, Botón Prada Y Prada Ándale, la Prada es mi favorita exactamente Empieza una con una B Pero no se me olvide Ah De baboso yo creo que No Ah, de los MILFs Entonces, a tu mamá le dicen MILF Entonces Sí, ¿qué piensas? Ok, una vez ¿Quién le dice MILF? ¿Te acuerdas esa vez que vine caminando de Maine? De Maine Sí Y sí Ese día Ajá Estaba caminando con unos niños, ¿verdad? Ajá Y yo fui a la escuela con ellos El fifth grade Yo tenía clases con ellos Sí No voy a decir nombres Pero Eran Tres niños Ajá Y dijo Mira a tu mamá en YouTube And I was like Ok ¿Qué quieres que haga? Y dijo Tu mamá es un MILF La verdad Me debes dar su número porque Y le dije Le dije Yo tengo papá ¿Sabes eso? Y estaban juntos Y dijo No me importa Ah, sí, dijo El chamaco valiente Dijo Me lo voy a robar Vas a ver Y dije Oh, ok A tu mamá dijo que se lo iba a robar Oh my god ¿Qué piensas de eso? De esos niños Oh, no Están muy Están locos Están locos Están pesados Eso, no ¿Cómo que se van a robar a la veranda? No, hombre No, hombre No, no, no Y unos Son de mi edad Un poquito más ¿Qué chamacos están más aventados? Está más Está más alto Que usted ¿Quién? El niño que dijo eso ¿Está más alto que yo? Sí Oh ¿Qué tiene eso? No, estoy diciendo No lo puedo creer todavía De que haya dicho Que su mamá Es un MILF Aparte Que quería su número de teléfono Y aparte todavía De todo eso Que te la iba a robar Que me la iba a robar Qué atrevido Pinche chamaco Qué atrevido Eso sí son Así le dijiste Sí, a veces le digo A mis amigas Tú cállate Nadie está hablando Se enojan conmigo ¿Y a ti quién te gusta? Ahorita Ay Me gusta Neymar ¿Neymar? Sí Está bien guapo Oh, está bien guapo Sí Neymar ¿Pero quién es Neymar? Diles a ellos Es un soccer